Música Hola que tal, soy yo de nuevo Miren la blusa, me fui a comprar la blusa que me gustó Dios mío, hola muchachones, buenas tardes, aquí andamos Acá vengo más bien, vine a Vine a ponerme la pestaña loca A ponerme la pestaña loca, miren que bonita se ve la blusa Me gustó mucho, me gustó mucho Entonces, acá llegué Y ya los veo en un rato, bueno, vamos a ver A qué hora me hablan, esto está sucio Estaba sucio a mí Yo sé que me van a hacer esperar Bueno, a lo mejor ya me pasan porque vengo Tres minutos antes Es que uno tiene que esperar por lo del Del hobby A ver, vamos a ver Vamos a lavarnos los Ya saben el proceso Ya saben el proceso Vamos a lavarnos los ojos Ay, les quiero enseñar Entonces, súper me la Bonito lugar Aquí me ponen las pestañas Muy bonito tienen ellas Ok, gracias. Ay, ya las extrañaba, pero bueno, ahorita las voy a ver. A ver, vámonos, por mi trabajo no me he hecho nada porque la verdad traigo un hambre de chucho. Ay, me sale la barriga. Es que traigo una blusa cortita y me veo allá y me sale la barriga. Bueno, vámonos, dejen ponerme los lentes porque hay un solazo. Ay, ya tengo hambre. Ay, qué rico, vamos a tomar una puta aquí. Listo, el señor chiquiuri pasa por enfrente y dice, hey lady. Le digo, estoy haciendo una foto. Aquí tardan, sí tardan un poquito. Por eso me viene bien comida, pero igual ya me dio hambre de estar ahí relajada. Pues me dio hambre, me dio hambre. Vámonos a comer un taquito. Eh, resulta que... Bueno, para cuando vean este video... Allá va el chiquiuri del señor. Oigan, ¿saben qué? Iba a hacer mi... Mi karaoke. Pero... Voy a ir a cenar. Voy a ir a cenar con unos amigos. A ver. A ver. Dejen subirme. Ay. No se roja. Ay, está caliente. Es que de hecho hace rato estaba bien caliente. Déjenme quitar todo esto. A lo menos cerró esta cosa. Oigan. Y déjenme bajar un poquito para que se ventile porque está... Para platicar un poquito aquí con ustedes. Déjenme quitar esto. Eh, ando sin maquillaje yo. A ver, de acá es donde quiero que entre. Ahí estoy. Ahí estoy. Vengo desgreñada. Todo me viene bañado. Ustedes saben que aquí hay que venirse con la cara bien lavada. A ver. Vamos a poner aquí. Ay. Ahí ando enredada. Ando enredada. A ver. ¿Aquí me pegué el sol? ¿O qué? No, no son canas. Qué curioso. Dije. Acá, mi hijo, ya me salieron canas. Miren. Ven. Ven. Miren. Y el del espejo. Por eso me resplandó. Dije. Acá, mi hijo, ya me salió un mechón de canas. No, miren. Miren, ¿ves? Ese resplandó. Ok. Ya me había asustado. Dije. Ya me hicieron... Ya me hicieron de nuevo mis pestañolas. Ay, amanecí mormada yo. Déjenme ponerme esto aquí. Porque se ve más cool. Ay, amanecí mormada. Resulta que, pues, para cuando vean este... Este... Este video. Yo... Yo... Ya me habré ido a cenar. Voy a ver las pestañas. Porque me las... Miren. Esta me las dejó bien abajo. Estas... Ay, muchachos. La verdad. No me gusta que alguien más me las ponga. ¿Por qué? Porque... No me las puso la linda hoy. Ay, no. Dios santo. Miren mi cara. Ey, no traigo nada de maquillaje. Pero está... Me eché una... Me eché una... Me estoy echando una crema hidratante. Con... Con vitamina C. Y me gusta mucho como me queda la cara, eh. Miren. Bien brillosita. Bien, bien, bien gusto. Miren. Yo traigo mis pecas. Yo... Yo estoy media pecosa. Miren. De aquí. De aquí. Yo tengo pequitas. Miren. Esta me la dejó bien abajo. Esta me la dejó como caída. Ay, no. Dios santo. ¿Por qué no me las pone la linda? Ay, Dios santo. Les digo. No. Y luego me las puso así bien normalonas. Que le dije. Ay, ponme más volumen. Ay, me gusta que se vean negras. Ah, bueno. Les digo. Que de aquí a que vean este... Este video. Yo... Yo voy a andar por allá cenando. No. No voy a andar cenando. No. Resulta que iba a hacer mi karaoke. Muchísimas. Y me invitaron a cenar. Nos invitaron a cenar. Entonces, este... Pues, siempre no voy a hacer mi karaoke. Pues, porque nos invitaron los... Los amigos a cenar. Entonces, este... Y, pues, de ahí no sé si para dónde me voy a agarrar la pata. La verdad. Entonces, creo... Hoy es el concierto de Pancho Barrasa. Entonces, pues, no sé si vayamos a ir. Yo creo que sí vamos a ir. Pero, les digo. A... A... Eh... Nos invitaron a cenar. Y, pues, andole. Que usándome, pues, un poquito. Para irnos. Entonces... Ey, muchachos. Miren. Me regresé. Y iba a comprar el otro día. La blusa amarilla. ¿Se acuerdan? Que se las enseñé en el otro... En el otro, este... En el otro video. Ay, está bien bonita. Acá me sale la lonja triple rodada. Eh... Está bien bonita, muchachos. Y, la verdad, me gusta mucho. Y... Y me la compré. Pues, pues, me gustó. Miren. Está bien bonita. Bien, bien bonita. Entonces... Les digo. Cancelé. Ay, perdón, perdón. Miren. Tenía prendido aquí el carro. Eh... Pues, ya no lo... No lo cancelé, muchachos. El karaoke. Ya por eso no lo... No lo hice. O no... Bueno. Más bien no lo voy a hacer. Yo les digo no lo hice. Porque este video lo van a ver después. Entonces... Este... El sábado. Y ya que hay que lo vean. Pues, lo van a ver quizá... Mañana. O el lunes. Pero las pestañas me siguen sin gustar. No me las puso la linda. Eh... Me dijeron que mis pestañas se miraban más... Se miraban mejor oscuras. Miren. Yo aquí en el espejo me las veo más oscuras. Pero aquí... No sé si será por la luz del sol. Me las ve... Se me ven más claras. No sé qué show. No sé qué onda, muchachos. Entonces... Pues vámonos. Porque... El tiempo apremia, ¿saben? Yo... Contra reloj. Contra reloj. Contra el tiempo y contra todo. Vámonos. Vámonos. Porque me voy a ir a licuzar un poco. Voy a ir a comer también. No sé qué voy a comer. Pero voy a comer. Entonces... Ya me voy. Voy a manejar de nueva cuenta. Entonces... Vámonos. Con la... El huetlacoche. Ja ja ja. Como me gusta esa canción. Ey. Vengo escuchando música bien perrona. Con cartitas y palabras. Escuchenla con Jesús Mendoza. Norteña. El plebío la canta bien bonita. La verdad, la verdad. La canta bonito. Y yo la vengo escuchando con ese plebío. Entonces... Vámonos, muchachos. Voy a manejar. Y ahí los veo al rato. Ya que ande más a licuzar. Oigan. Pues a mí me gusta este orfit. ¿Por qué no me lo llevo este orfit a cenar? Pero no. ¿Verdad? Como que no. Pero no. ¿Verdad? Como que este... Este orfit no va para eso. Entonces... Vámonos, pues. Vámonos. Aquí ya llegué a la casa, eh. Me ando a licuzando un poquito. Me hicieron esto. Eh... Pues mi cara. Me fui sin maquillaje ni nada. Bueno, a mí no me importa andar sin maquillaje, ¿verdad? Pero... Pues es lo que ando haciendo. A ver. Dejame... Entre el tilichero. Entre el... Déjeme buscar entre el tilichero. miren yo me hice un maquillaje sencillo a mí no me gusta andar así como que muy pintarrojada venimos ahí al centro porque acá vamos a llegar con unos amigos en un lugarcito donde nos citaron y ahí vamos a llegar y ahí vamos a llegar tengo conectado el teléfono y no le quitamos la esta del rojo pero miren ya se rompió de lo que el rojo salta ahí aquí andamos en la ciudad de San José en la plaza de San Pedro porque nos vinimos al concierto de Pancho Barraza la plaza de San Pedro pero luego la voy a traer a conocer un poco para acá cuando ande por este rumbo en la plaza de San Pedro estamos llegando al concierto de Pancho Barraza mucha gente me mandaron las facas porque la línea está... miren nos hicieron bajar todavía para venir acá y luego volver a subir está muy muy larga la línea pero vamos a disfrutar el concierto de Pancho Barraza Pancho Barraza uy y 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 pues ya se termino el concierto y nos quedamos con las ganas de ver al Cuesillo la banda Cuesillos tocó 15 minutos la banda Cuesillos no tocó dos canciones nada más dos canciones, quince minutos Oh my gosh ya me miraba viendo bailando la vanidosa La развan ¿la envie de cocinar? vamos a comer, gau pouvez vamos a comer ¡Vamos a comer hot dogs! ¡Eso es muy rico! ¡Hot dogs! ¡Quiero hot dogs! ¡Acá! ¡Acá está! ¡Oh! ¡Mira! ¡Le está metiendo! ¡Gracias! 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 ¡Agué! ¡Bien! ¡Agué! ¡Agué! ¡Gracias! Gracias por ver el video.